¿Oficina de Sorg? Dije que no me molestaran. Sé que no quiere que lo molesten, a menos que sea señor Shadow. Y es el señor Shadow, señor. Soy Shadow otra vez. Aquí Sorg. Estoy molestándolo. No, 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 solo estaba... ¿Dónde... ¿Dónde está? No estoy lejos. Genial, genial, genial. ¿Cómo están las piedras? Bien, bien, las tengo, las tengo todas. Tendré las, las cuatro piedras que me pidió, pero no fue muy fácil, señor. Mi costo se triplicó. El dinero no tiene ninguna importancia.